O sea, quiero que el día de mañana de repente, por lo que sea, llegue algún clip mío top, ¿sabes? Y poder decir, te lo dije. O sea, literalmente. Tener a toda mi gente, tener a Paula, tener a Tati, tener a Alex, tener a Septimel, a Estelian, a todos y decir, te lo dije. Y que a lo mejor no todo el mundo tenga el contexto. Pero demostrar que, tío, que... He escuchado a un oso, me ha acojonado. No, demostrar eso, no. Tío, demostrar que, coño, que sí que se podía. Y que justamente la única limitante que realmente tenía era que estaba muy cercano a una persona que era el real limitante, ¿sabes? Porque muchas cosas a lo mejor es que esto no sé, es que esto no sé cuál. Y cuando empecé a hacer ese tipo de cosas es cuando empezó a subir esto. O sea, es que es por lo que digo que, por ejemplo, con Paula estoy muy bien. ¿Cómo? 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 ¿Pero por qué? A ver cómo hacemos esto. Espérate. Este me ha liado. No, tío, pero... Claro, o sea, tú ten en cuenta que yo... Yo he estado de... De... Estar... Que no siempre fue así, ¿sabes? Pero desde marzo del 21 hasta agosto del 21. Aparte de con más presión de lo que merecía. Mucha más presión de lo que merecía. Me cago en Dios. Vale. Con... Con una limitante muy hardcore. De que muchas veces ni siquiera me ponía a hacer cosas que me gustaban, ¿sabes? Y, coño, a la mínima que me conozcáis un poco, eh... Sabéis que a mí se me rota mucho. O sea, yo a la mínima que hago algo que me gusta es como... Porque ahí muermo, tío. O sea, no hablo, no... No hago nada. Y no porque esté tenso, sino porque... No me... No me llamo. No me llamo. No me llamo. ¡Suscríbete! Vale ¿Qué cojones? Ok Y que aquí no nos libramos ninguno de haber hecho cagadas Eso que quede claro Pero hay Hay que Hay que nivelar, ¿sabes? Que no No somos ninguno perfectos Todo el mundo hemos hecho daño a alguien Directa o indirectamente Y yo el primero Por fin te alcanzo Ya te tengo A ver, tampoco es eso ¿Vale? O sea, hay Hay veces ¿Vale? Hay veces Que por falta de contexto Por un montón de cosas Que te faltan Puedes pensar Que una cosa Es X Y se vaya todo Mala mierda Porque pienses Que es X Pero El 90% De las veces Que pasa algo así Falta mucho Yo no he visto nada, señor Quiero que aparezca No dejaremos Ese escape Sin, a ver El problema realmente No No recae Pero imagino que a ti Te pasará Te habrá pasado Con 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 algún amigo Amiga Ay, 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 ay A mí desgraciadamente Me pasó Con otra Fuck Mierda Venga, ven 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 Sato No hay huevos Ay, no Ay, no Os follen He dicho Os follen Corre Pero ¿Alguno de esos Es el que tengo que matar? Ay, me cago en Dios Ay, me cago en Dios Ay, me cago en Dios Vámonos No, tranqui Tranqui, tranqui ¿Por qué se ¿Por qué se ve el mapa gris? Gente, que se me ha roto Que se me ha roto el mapa Ay, no Con algo de color Con algo de color Ya no, no, no Pero 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 no tendría que tener Tampoco lo color Ay, hoy No sé que tiene el puto Odyssey Y que me saca Me saca El hablar de la vida O sea, me cago en Dios Y siempre haciendo El cien por cien Si es que Eh A ver Ay, no Si lo gracioso Sabes que es Lo gracioso Es que Eh Cuando Cuando ocurre todo Lo que estoy hablando Vale Que esto es lore Mi existencia Todo lo que hemos hablado Esta conversación De esa persona Que me dice esto Es justamente Cuando me estoy pasando Por primera vez Al cien por cien En la Assassin's Creed Odyssey En la Playstation 4 O sea, también es un poco Por eso Por lo que me ha Tocado un poco La patatita ¿Sabes? Porque esto de que hablo Pasa en Mayo Más o menos Pasa en Tengo un poco de botón Hay veces que no me gusta Jugar en el ordenador Por eso Porque Entrégate ya Que te ha pulsado La puta C Coño Súper rápido Te cago en tu puta madre Tomar por culo 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 ¡Suscríbete! 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 Si no, si O sea, si la gente que Solís estar aquí Yo a la mínima que Que me pasa cualquier cosa Sois los primeros O sea, sois los primeros Que siempre están aquí O sea, y cuando digo que siempre están aquí Me refiero incondicionalmente Grecia se ha librado de ti ¡Bien! 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 Sí, o sea Aquí no hay Aquí no hay nadie Por encima de nadie Aquí no hay nadie Por encima de nadie O sea, cuando digo que incondicionalmente Confío en todos vosotros Porque cada vez que tal No hay una persona Que digas Sí Literal El 90% Bueno, el 90% a lo mejor no Pero el 80% de cosas Que Que a lo mejor Cuento Lo cuento en directo Con todo el mundo Que esté en el directo Y lo que Lo que a lo mejor No No cuento en directo Es porque No lo contaría A nadie Que por cierto Gente Matando a este Creo que En efecto Hemos llegado Al rango 2 Sí, o O algún consejo Más tirando a lo personal Pero 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 Paula Como tal No tiene A ver Tiene Tiene Privilegios Entre muchísimas comillas En según que cosas Lógicamente ¿No? Es la primera En enterarse En En A lo mejor Cuáles son mis planes A futuro Porque eso sí que le interesa Pero en otras cosas Yo es que soy muy reservado Con Con todo eso Yo A menos que Que Sea algo Que te vaya A interferir En algo Yo no cuento Nada Yo no cuento Yo no cuento Yo no cuento Yo no cuento Claro Pero A lo que me quiero Referir Es que no No es tan Como A lo mejor Ha hecho Mucha gente A lo largo De Del tiempo ¿Sabes? Y me cago En tu madre ¿Tienes un paro? ¿Tienes un paro? Yo quiero Combrar ¿Tienes un paro? No 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 Literal O sea Corre como si se hubiese dejado el horno encendido Hombre, entonces entendería por qué salía corriendo así O sea De hecho, me atrevería a decir Me atrevería a decir No, no, pero que la gente le preguntaba a ella ¿Sabes? O sea, no que ella se preguntara tal No, no, no Que la gente le preguntaba a ella Oye, ¿el lobo por qué ha hecho esto? Es como Ella qué coño va a saber Ah, vale A ver, sí, sí que Yo le entiendo que la gente pregunte, ¿vale? Yo le entiendo porque O sea, teniendo un horario tan ¿Ese era cadáver? Ah, bueno Porque teniendo un horario tan fijo Vamos Que a las seis de la tarde no esté haciendo directo Por ejemplo Es raro Por aquí tienen que... Ay Hola, buenas tardes A cabalgar Vale A Rod簡 Ah 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 ¡Muy bien! Las personas que afirman que les habla, ¿qué podría hacer algo así? ¡Qué extraño! Yo no oigo nada. ¿Y tú? Cosas de locos. Puede que las siguientes piezas revelen algo más. Esta va a necesitar una buena limpieza. Espero que las demás estén mejor. Iré a buscar las estelas que faltan. Mis colegas escucharán por fin lo que tengo que decir. Aquí pone que el ritual activará algo. ¿Pero qué? ¿Qué ocurrirá cuando reunamos todas las piezas? ¿Nos llevará a un tesoro? Hay partes que no sé traducir. Esta de aquí habla de ser digno. ¿Y qué más? Este pasaje dice algo sobre la visión interior. Pero su significado no está claro. Ya casi lo he traducido. ¿Por qué no te alegras? Dices que hay gente que oye cosas y que afirma que les habla. Pero yo no oigo nada. No siento nada. Es normal tener dudas. Me convenciste de que esta búsqueda en el pasado está por encima de los dragmas. Eso me hace muy feliz. Pero no dejo de preguntarme qué pensarán los dioses de mí. Creo que lo importante es lo que pienses de ti mismo. Gracias, heroína. Hora de sacudirse el polvo y centrarse. Tienes razón. ¿Buscabas esto? ¡Ah! Creo que he hecho una misión sin querer. ¿La del león a lo mejor? Creo que sí. Vale. No os voy a engañar que a gusto me quedo después de decir lo de antes. O sea... ¡Hola, Estel! ¡Hola, Estel! ¡Hola, Estel! ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad. Te has perdido un momento emotivo, tío. ¿Te has perdido un momento emotivo antes? ¿Decir qué? No, que se conoce qué hacer el 100% del Odyssey. Me pone sentimental o algo. Y hemos tenido lo que yo voy a llamar síndrome 100% del Odyssey.